Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la efeméride de hoy nos hace abordar uno de los temas más dolorosos para las familias de nuestro país, el cáncer infantil. Una enfermedad que sin duda alguna destruye la chispa, la inocencia y la sonrisa de niñas, niños y adolescentes. Lamentablemente les deja muy poco espacio para luchar y sobrevivir. Sin embargo, más lamentable aún es saber que hasta hace dos años el Estado mexicano asignaba recursos a favor de las familias que pasaban por esta terrible situación. Hoy veo lo que nunca pensé que pasaría en nuestro país. Veo a padres de familia manifestarse por falta de medicamentos y tratamientos para sus hijos quienes se encuentran hoy luchando contra el cáncer. Me pregunto si es verdad que estamos viviendo la esperanza de México o realmente estamos viviendo un montaje mediático para hacernos creer una falsa esperanza. La importancia de este efeméride es que nos recuerda la gravedad y complejidad del cáncer infantil. Si bien se trata de una manifestación de la naturaleza, lo cierto es que la falta de atención y tratamiento contra el cáncer infantil es un acto condenable. En México, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia afirma que se registran entre 5.000 y 6.000 nuevos casos de cáncer infantil cada año, siendo la principal causa de muerte por enfermedad entre la población de 5 y 14 años de edad, cobrando más de 2.000 vidas al año. Más de la mitad de los niños con cáncer no cuentan con seguridad social en México. La atención y los tratamientos son caros y complejos, pues incluye un diagnóstico temprano, procedimientos quirúrgicos, quimioterapias, radioterapias y hasta 33 medicamentos distintos. Debido a eso, por ejemplo, un tratamiento integral de leucemia puede costar hasta 10 millones de pesos. Por lo tanto, los niños con cáncer, en su inmensa mayoría, dependen del Sistema Nacional de Salud para lograr una atención integral. Sin embargo, históricamente, esa atención había sido insuficiente y hoy prácticamente es inexistente. Por un lado, la supuesta reforma al sistema de salud se ha llevado a cabo de la manera más ineficiente, sin orden, de forma improvisada y encabezada por un arqueólogo, lo cual tiene totalmente desarticulado al sistema de salud. Por otro lado, la brillante idea de cambiar el esquema de compras consolidada de medicinas, supuestamente para combatir la corrupción. Y esto ha tenido como resultado un verdadero desastre en materia de desabasto de medicamentos, principalmente en el caso de medicinas para niños con cáncer. Si a eso le sumamos la política de austeridad muy mal entendida y negligentemente aplicada, pues tenemos que, para ahorrar, el gobierno dejó de comprar numerosos medicamentos, sobre todo los más caros como los destinados al tratamiento del cáncer. Debido al desmantelamiento del sistema de salud, al fracaso del cambio en el modelo de compra de medicinas y el austericidio que impulsa el actual gobierno, nuestros niños se encuentran en una situación de abandono, indefensión y desesperanza para enfrentar con dignidad de manera prioritaria e integral la terrible enfermedad del cáncer. Por eso, los invito a reflexionar si realmente la esperanza de México es ver a padres buscando apoyos en asociaciones civiles, cerrando calles o bloqueando el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para que el actual gobierno insensible se digne a escucharlos y a resolverles. Nuestra más sincera solidaridad con las niñas y niños y adolescentes que padecen cáncer. Tengan la seguridad que la oposición segura buscando que el grupo de la mayoría entre en razón y se aleje del fanatismo partidista. Con ustedes siempre estará nuestro compromiso de defender sus derechos para que ustedes sean atendidos con amor, dignidad y calidad. Es cuanto, Presidenta.